Si la universidad es mejor que las fiestas, ¿por qué no las prefieren? No entiendo la verdad, no entiendo. ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bueno, perdón, estaba pensando en voz alta. Pero ¿saben qué? Espero que no hayan escuchado nada. No escuchen nada porque de esto se va a tratar el reportaje de hoy. Pero vamos a empezar de nuevo, ¿qué les parece? Hola chicos, el día de hoy les traigo un nuevo reportaje. Es un caso de la vida real. De hecho, le pasó a un amigo mío, un muy buen amigo mío. Pero dejémonos de palabrerías y veamos. Al chico alpina le gusta divertirse. Al chico alpina le gusta jugar PlayStation. Al chico alpina le gusta dormir. La vida es espectacular. Nadie te quita lo vivido. Pero, ¿quieren ver los resultados? ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos! Vamos, vamos que pasamos, vamos. Dale que todos pasamos, ahorita. Sí, aprobé. Bien pasé, estaba bien. Vamos, 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 que me graduo, vamos, a ver. Tres. Ayúdame con algo, loco. No leo esta letrita que está aquí. ¿Me podrías ayudar? Ahí dice reprobado. Reprobado. No te puedo creer, no. No te puedo creer. Ya, ya, ya. ¿Sabes cuáles son las claves para tener éxito en tus estudios? Número 1. Organiza tus tiempos de estudio. 2. Dedica más tiempo de estudio a las asignaturas más difíciles. 3. Consigue un compañero de estudios. 4. Estudia todos los días. 5. Recompensa tu esfuerzo. 6. Evita las distracciones. 7. Consigue un tutor que te ayude a estudiar. Con estas recomendaciones, chicos, les aseguro que no tendrán ningún problema al momento de estudiar. ¡Qué mal sueño! Pero, chicos, ¿saben qué? Que, con estas recomendaciones, les aseguro que les va a ir muy bien. También, como nuestro amigo Alpina. Reportó para desde la U. Alpina Landigres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!